Comenzamos, voy a cerrar la puerta. Si hay un poquito de espero, no nos haga bien. Entonces, el tema de la inseducación en ciencia. Revisaron material audiovisual, algunas conferencias, algunos videos que no son... Trae un top-down en YouTube. No son el típico video de YouTuber. Hay mucho... YouTube de YouTube es bastante irreverente, e irrelevante, además. Puede ser irreverente o relevante. Puede ser irreverente e irrelevante. Puede ser relevante y muy propio, muy destructuoso de las formas. Bien. En este caso, son conferencias o ponencias y documentales. El tema central es educación. Son seis videos los que... O seis paquetes de información en video. El primero es una ponencia que presentamos en el simposio del Departamento de Ciencias y la Salud. Unos colegas y su servidor. Titulado, Los contenidos de ciencias de la reforma... Efectivamente dice, Los contenidos de ciencias de la reforma a la educación secundaria de 2006 y su impacto en el perfil de ingreso de los alumnos de CBS. Luego voy a aclarar por qué dice de ciencias, cuando el tema es educación en ciencia. Y hemos hablado de... Este curso es Introducción al pensamiento crítico con base en ciencias. ¿Por qué ciencias? Bueno, ¿de qué trata la charla, la conferencia? A los que les tocó revisarlo. Bueno, hay un tema, pero hay un punto en donde dice que nos pone... Que es 1993. ¿Cómo era el plan de estudios de 1993? Y cómo era en el... Bueno, cómo lo hicieron en el 2006. Entonces, en 1993 se ve que hay química 1, química 2 y química 3. Física 1, física 2. Y biología 1 y biología. Bueno, hay más... ¿No más solamente? O sea, y en el 2006 solamente hay énfasis en biología, énfasis en física y énfasis en química. O sea, no hay tantas materias, nada más es, digamos, un... de tres materias de cada una de las disciplinas, se reduce a nada más un curso. A un curso. Y le llaman ciencias, pero en base a... Ciencias 1, con énfasis en clínica. Ciencias 2, con énfasis en ciencias 3, con énfasis en biología. Y el objetivo es relacionar sus vivencias, y posiciones que pasaron a su guardador en la cultura popular y llevaron para que se expliquen las nuevas materias en el 2006. Ajá. Y por el tema del ejemplo de biología, que iba a identificar sobre los cambios normales que sufrieron los adolescentes. En física necesitaban olvidar todo de matematizar la física y se los estaba llevando a los conceptos. Así que en química llegaban a la conclusión de que no podían hacer cosas abstractas y tenían que darla como más ligera la... La química. La química. La química. Ok. De hecho, traigo aquí... Traigo aquí... Un libro que dice Ciencia y Vida, pero aquí arriba dice... Ciencias 1, con énfasis en biología. Este es un libro de texto de una editorial privada, que son los que se usan en la secundaria, a diferencia de los tipos de texto gratuitos de la primaria, que se elaboran con base en los planes de la CED, que es lo que se realizó en este caso. Entonces, este libro correspondería, por ejemplo, a ese... A ese... A ese... A esa ponencia, lo que se trabajó en esa ponencia. ¿Qué más nos pueden decir? A ver, pues una... Sí, es una encuesta de algunos del segundo trimestre. ¿Segundo... ¿Segundo trimestre de...? De la licencia de plana en el que hay que experimentar. Ajá. Les hicieron una serie de puestos. Llenamientos de... Tienes bases. Ajá. Y... Bueno, esos alumnos tenían el programa del 2016. El 2006. 2006 y el 2016. Desde el 2006. Ajá, cabrón. Sabían, no hay más a la secundaria, ya estaban en la universidad. Habían quedado la universidad con el programa del 2006. Ajá. Que iban en el CED y se vio que muchos tenían respuestas incompletas. Bueno, que las respuestas abiertas, este... Mostraban que no tenían ni buenos argumentos. Ajá. O las respuestas eran incompletas. Ajá. Este... Que el menos del 25% de los alumnos muestra una formación científica básica. Que es el objetivo, supuestamente, de la educación en sí, en sí, en secundaria. Ajá. Y que, bueno, al menos del 25% sabe que es un microcosmos. O sea, que no sabe que es un ácido nucleico. ¿Cómo se dice? Ajá. Pues, no sé. Bueno, lo básico de la biología, digamos. Ajá. Y ya estaban en el segundo trimestre de la disciplina en biología experimental. Ajá. Ok. ¿Qué más? Y, pues, lo que querían hacer también, bueno, lo que se dice... Los pasos que querían hacer, los aspectos que querían tomar, es hacerlos como... ¿Qué nivel tenían al entrar a la UAM? Ajá. Y después, al terminar el trimestre, ¿qué nivel tenían? O sea, también iban a hacer así como exámenes a los alumnos. Ok. Y... Hay unos ejemplos de los trabajos que vienen en los libros de Texas. También hay unos ejemplos de los... Que hay unos mil, ¿verdad? A ver, ¿cuál? Que me decía el 2.35. Por medio de la observación astronómica, los mayas crearon calendarios más precisos que los utilizados actualmente. Ajá. Pero venía que la estrella polar en la osa mayor permitía a los antiguos alegadores entrarse al norte. Aquí va otro lugar. Aquí. Los objetos flotan cuando la gravedad no existe. O es muy poca. Como en el espacio y viene una foto de unos que están en la nave espacial. Ajá. Después viene lo de las ondas, que no sé, que son unas imágenes muy abstractas. Y yo dije, ondas primarias, ondas P, y son solo tres planos. Ondas secundarias, que vienen con un movimiento flotatorio, por lo demás. Y dice, las ondas sísmicas típicas, P y S detectadas al iniciar un temblor. Y la información está incompleta. Sí, toda la información de las imágenes. Entonces, se observa que en libros de texto que se usan en las escuelas, hay errores que quizá contribuyan a que cuando los chicos entran a la universidad, vengan con esas deficiencias. Entonces, los materiales educativos sí tienen impacto en el nivel educativo de los estudiantes que egresen del sistema. El siguiente... Luego vamos a continuar con esto, ya para que tengamos más información de acuerdo a lo que revisaron los demás. El siguiente video fue una charla que dio Gabriel Calderón en una mesa sobre comunicación educativa. Se tituló en 2014. ¿Qué nos pueden decir? De lo que escucharon en la charla. Bueno, al principio... Bueno, se presenta, ¿no? Se presenta. Y, bueno, habla Calderón al principio y, pues, este... Bueno, trae un escrito sobre lo que va a tratar su conferencia. Entonces, él primero marca la pauta de cómo se enseñaba anteriormente la ciencia. Y que a partir de 2006 empieza a renovarse, una evolución de la enseñanza. Entonces, él menciona, ¿no? Dice, la ciencia no debe enseñarse, debe aprenderse. Ahí va el primer como punto que sacamos, ¿no? Después dice, la ciencia debe tomarse como una actividad social, que se debe de tomar con métodos de pensamiento. Ya sean observaciones, críticas, etc. Y, bueno, también vuelvo a mencionar, el conocimiento adquirido es verdad hasta que se demuestre lo contrario. Y, bueno, dentro de los libros de texto, también tiene una evolución. Él marca que con instrumentos rudimentarios los estudiantes trabajaban, ¿no? Entonces, se supone que en los libros vienen fenómenos cotidianos o sea, lo que uno vive y además preguntas que después se van a confirmar con los científicos. O sea, eso es como lo que se debe de... ¿Qué más? Debe de partir. Pero que al final de cuentas haya desventajas porque los profesores seguían dando cátedra y los alumnos tomando nota. Y que al final de cuentas seguían aprendiendo como lo hacían anteriormente. O sea, con la cátedra y tomando nota y aprendiendo lo que escribieron. O sea, ellos mismos. Y aparte menciona que los profesores utilizaban la información de dudosa precedencia. Muchos de ellos usaban información de dudosa precedencia. Y, bueno, muestra un examen de biología. En particular, de biología. Que... O sea, el examen es de... O sea, como puntos muy específicos. O sea, de ordenar cronológicamente cuando se casó Darwin. Este... ¿De qué era de...? No, no, no. Cronológicamente casi toda su vida de Darwin. O sea, de eventos muy puntuales, ¿sabes? Sí. Entonces, él dice... O sea, ¿de qué serviría un examen así? O sea, no... Si hoy es un alumno de secundaria. O sea, realmente no está adquiriendo un conocimiento científico. Está haciendo, vamos, algo... Está aprendiendo, entre comillas, algo a la larga inútil. Ajá. Como hay mucha gente que se queja porque tiene que aprender el dinómico de Newton y nunca lo usan en la vida. Por ejemplo, ¿por qué enseñarlos si no lo voy a usar? Eso lo podemos discutir después. Porque hay algo más. También hay los libros que hay muy mala radiación. Ajá. Que, por ejemplo, explican que peso y masa no es lo mismo. Pero en el ejercicio que viene a continuación de esa explicación no te lo dice tal cual. Porque incluso dice que en nuestro idioma no hay una forma de decir que masar para medir en la masa en lugar de peso. Porque dice que en el ejercicio pesar, entonces te causa un conflicto entre eso. Y luego incluso que la información que se enseña nadie la duda, la toman como cierta totalmente. Cuando hablas de Dios. Exacto. Como dogma. Se toma como dogma. No como paradigma, que es lo que hemos estado realizando nosotros. Y además... Y pues concluye diciendo que sin importar qué tan bueno sea el profesor o los alumnos. Y qué tan bueno si la información está errada, no se llegaría en ninguna parte. Ok. Bien, bien, bien. Vayan fijándose en lo que cada uno está mencionando. La siguiente fue sobre un par de videos de Richard Dawkins. Son tres videos documentales sobre evolución. Y la teoría de la evolución planteada por Darwin y Wallace, hay que mencionarlo. Pero no se acuerda de Darwin, nadie se acuerda de pobre Wallace. ¿Qué es lo que escucharon en el video? En particular, son tres videos de 45 meses más o menos, que hablan sobre la evolución. Y cómo es tomada por la... en particular por la sociedad británica. Está muy localizado en el enfoque documental. Pero, ¿la parte que vieron a qué se refiere? La primera parte explicaba los mecanismos de la selección natural. Ajá. Después explicaba cómo Darwin desarrolló su teoría. Ajá. Y después, bueno, visita a una clase de secundaria, supongo. Sí, es secundaria. O preparatoria, o algo así. Es preparatoria, es preparatoria. Es preparatoria. Y, bueno, él empieza a hablar con ellos y se encuentra que algunos de los alumnos se ven como... No aceptan la tarea debido a sus creencias religiosas. Y, dado a eso, bueno, esa parte ya no le entendí tanto. Dado a eso, los llevan... No recuerdo si era la misma clase o los llevan a la costa... A una playa británica. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que hablamos de Mary... Mary... ¿Cómo se llama? No, Mary Fede. Ella fue la autora de... De Frankenstein. La... La paleontóloga. Bueno, la... Nacimiento de la paleontología moderna. Entonces, no lo llevaron a ningún lado. La ventaja es que es muy cerca del lugar donde viene. Y aquí tendríamos que arrascarla. Lasco, por ejemplo. Algún lugar donde hay yacimientos importantes de fósiles. ¿Qué más? Ah, bueno. La llevaba a la clase, digamos, con... Con la idea de que encuentren algún fósil para, digamos, tener cierta evidencia de la evolución. Habla de que los maestros tienen incluso miedo de enseñar a ciencia. Tienen un problema de casa a los niños. De que se les presenta la evidencia y se les siguen negando y negando. ¿Cómo se explica? Entonces, al menos en el Reino Unido, se da un fenómeno social de conflicto. Entre el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia con las creencias religiosas diversas de chicos británicos. Porque según se escucha, parece que hay tanto quienes practican el cristianismo y quienes son de fe islámica. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Algo más? Eso hace hincapié en que tienen miedo a los profesores. O más bien están inseguros de enseñar a la ciencia. ¿Qué es un problema de que vienen de casa a estos niños? Ok. Luego lo extendemos a ese punto. El siguiente fue una película documental producida por Michael Moore que se titula que se titula ¿A quiénes invadimos a Jondín? La ciencia es la traducción más apropiada del español. ¿Cuarto invade next? También es una película larga, es un largometraje documental que aborda varios temas, pero en este caso el segmento que les puse en el sitio web, en el grupo de Facebook, es el segmento sobre educación, el tema de las educaciones. ¿Qué es lo que escuchaban? Bueno, en principio, bueno, empieza y está un francés, dice yo soy francés con mucho orgullo, y está en un bar en Estados Unidos, y están, pues, están, le dicen que está equivocado que el mejor país es Estados Unidos, ¿no? Está en la cima y así, ¿no? Y ya le dice que por qué, ¿no? Dice, por ejemplo, en la comida, la pizza, dice, ¿de dónde es la pizza? Por Italia. Y le agarra y dice, bueno, este, el sushi. El sushi. Y dice, no, ese es de... Japonés. Japonés. Y le dice, bueno, las chimichangas, no, dice, son de México, le dice el francés, ¿no? Y le agarra y, este, y bueno, ya ahí empieza la, 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 el documental, en donde va una persona a, a ver cómo, cómo es la vida ahí en Francia. Esa persona es Michael Moore. Este, y llega a una secundaria primaria, no sé qué ser. Es una primaria. Al comedor. Y ve que allá en, allá en Francia comen, bueno, tienen una dieta balanceada y comen mucho queso. Este, los nutriólogos, hay nutriólogos que les ponen el menú de cómo deben de comer, qué deben de comer, cada cuándo, en porción y toman mucha agua. Como la cocina de agua. Ajá. Y por ejemplo, esta persona, este, se contrabandea una coca, una coca de la que se toma. Coca de la oscura. Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola, sí, este. Y se las enseña a los niños. Les dice que sí quieren y los niños no quieren. Dicen, no, pruébenla primero para que sepan. Y no quieren, y no quieren. Y nada más una niña le, le aceptó, pero como que no, como que no queriendo, ¿no? Fue, fue más por este, respeto colírico. Estaba, ya está buena. Para no ofender. Para no ofender. Entonces, ahí es porque la crisis más, como que, más balanceada. Él les enseña imágenes de comedores de Estados Unidos, de la comida que... En las escuelas. En las escuelas. En las escuelas. Ajá. Y dicen que esa es comida chatarra que esa... Se les enseña, a esa persona los chefs de las cafeterías, dice que esa es más comida que... En la cafetería, la cafetería de la escuela primaria, están causadas por un chef. Ah. Ok. Sí, o sea, es interesante porque mencionan que visitan una de las escuelas, pues, más pobres de Francia. Y tienen, o sea, un menú variado, pues, ampliamente. Que aquí en el jardín o la terraz. Sí, o sea, y por ejemplo, pues son muchas, muchas cosas, ¿no? Entrevistan también a la alcaldía. Entonces, dice que es necesario que los niños aprendan a conocer qué es una dieta balanceada y, pues, que ellos sepan qué es lo que comen. Y también, por ejemplo, pues dicen que ellos gastan menos de lo que gastan... Gastan menos por almuerzo de lo que gastan las escuelas en Estados Unidos. Entonces, pues, es interesante también eso. O sea, la chaparra es el de acá. Y, bueno, ya continuando con otras cosas, bueno, dice que los franceses pagan por los impuestos un poquito más de lo que pagan en Estados Unidos, pero que a ellos les cubren muchos servicios y que en Estados Unidos, bueno, pagan menos, pero, por ejemplo, servicios geriátricos, la universidad, cosas así, pues, les salen más caras y al final de cuentas, pues, vienen pagando mucho más de lo que pagan los franceses. Y, bueno, algo también notable es que, por ejemplo, dice que cada cheque de pago de los franceses trae línea por línea a qué van dedicados los impuestos, cosa que no pasa en Estados Unidos. Ni en México. Ni en México. Y menciono que si esto pasara, pues, la gente, digamos que tal vez se mostraría inconforme en que en Estados Unidos el 60% de los impuestos está dedicado, pues, a financiar las obras del ejército. Esto se contrasta mucho, por ejemplo, y pone escenas de tanques disparando y cosas así, ¿no? Y dice que se contrasta mucho, por ejemplo, con la pasión y el deseo que tienen los franceses, por ejemplo, en las artes o cosas diversas, ¿no? No sé si esto es, ¿qué es eso? Y también, por ejemplo, habla de la educación sexual. Esto también es, pues, algo a mí me parece muy interesante porque ellos hablan en esta escuela sobre que la abstinencia no es un método anticonceptivo y habla también sobre un lugar, no recuerdo dónde, pero en Estados Unidos, donde no tienen una educación sexual y hay un brote de clamidia y hay un aumento de embarazos adolescentes. Entonces, pues, esto es, pues, pueden compararse y se pueden ver cómo, pues, al final de cuentas, pues, resulta perjudicial. Finalmente, en Francia es una educación basada en ciencia. Y la segunda parte es de ese... Ah, también habla de Finlandia. De Finlandia, rápidamente. Bueno, en Finlandia también habla que ahí sí es el número uno en educación. ¿Por qué? Porque en 1912 iba a Estados Unidos y Finlandia ahí iban en las estadísticas, ¿no? Pero en los 2000, en los años 2000, subió Finlandia. Y entonces se quedaron así como, ¿cómo lo hicieron, no? Y esta persona fue a Finlandia a ver cómo era, a descubrir ese secreto. Y lo que descubrió fue que no dejaban tarea, ahí en la escuela, en la escuela no dejaban tarea. Y que realmente nada más tienen tres o cuatro horas de clase. Con tantos desayunos. Sí, dice que, bueno, dice que deben de tener tiempo para ser niños y para disfrutar la vida, ¿no? Habla, por ejemplo, de si, dice el que está entrevistando, ¿no? Y si ellos solo quieren ir y trepar un árbol, dice, pues, al final de cuentas, eso también les genera conocimiento porque aprenden sobre insectos y luego vienen y nos cuentan esas cosas y son, pues, experiencias que ellos van adquiriendo. También no hay exámenes estandarizados, así como los dos. El examen de las. Ajá, de las oficciones. Es una copia de los exámenes que puso Bush cuando era gobernador de Texas. Ajá, ya sí. O sea, pensaban, cuenta, copiamos y ponemos ellos. Ahí así hacen sus exámenes y saben lo que saben y saben lo que saben. Entonces, también no hay escuelas públicas, ahí todas las escuelas son iguales. No, no hay escuelas privadas. Ah, sí, privadas. Todas son públicas. La educación en Finlandia es gratuita desde el preescolar hasta el posgrado. Ya básicamente. Bien, ok. Aquí estaba viendo hace rato que nos recortaban 23% de presupuesto a francés. Y así nos espían, nos espían. Bueno, el siguiente son dos cortos, están editados, pero sale en ellos Michio Okaku, físico norteamericano de origen japonés, el que trabaja en el Museo de Nueva York. Y sale también algo, ¿qué nos pueden decir? Bueno, en el primer video, en la parte de lo que habla es que la ciencia, lo que dicen la forma es que la ciencia es parte fundamental de todo y la base de todo lo que tenemos actualmente. Y menciona con las computadoras, los celulares, y bueno, esos ejemplos. Y entonces, empecé a decir que en Estados Unidos actualmente la educación se está deteriorando. Y que lo más curioso es que a pesar de eso, que la ciencia no, como que no ha decaído. Pero de todos modos estadounidenses tienden a competir con alumnos de Doctoral, que son de tres años, que son de los extranjeros. Y entonces, uno de los que está a su lado, pues, en la conversación, como que lo quiere interrumpir, diciendo que, bueno, tiene lo contrario, es decir, que se cae bien. Y dice, porque todavía tiene chance de hablar, no chance de hablar, y la idea de lo que viene, ¿verdad? Entonces, dice que para él, de todos modos, Estados Unidos, como que Boca Barco, de Calabaja, desde la Alpsa, y dice que hay, pero que para ellos, Estados Unidos, tienen, bueno, así como se tiene un video que tiene una base secreta, que casi nadie conoce, y que es una visa, es la visa que se llama H1B, algo así, H1B, o H1B. H1B, o H1B. Ajá, es la visa que le permite entrar a personas. La visa para estudiantes. Ajá, la visa para estudiantes, de los que mejor saben. Entonces, dicen que hubo un tiempo en el que la querían cancelar, y que ya no, que según esa visa le estaba quitando, en el que los estadounidenses, cuando realmente no era cierto, pero, y que actualmente los que cuentan con esa visa se están regresando a sus países, y están implementando mejores posibilidades en sus países que en estos, ¿no? Ajá, a principales de chinos, de la India. Me gusta decirles de la India, porque son idios. Y no es una formación, no solamente de sus países, por ejemplo, de Sudáfrica, de México, Sí, de diferentes países, algunos no necesariamente son países de ser mundos desarrollados, no es de desarrollo, sino de diferentes países en general, pero son, como menciona, no le quita el trabajo a los norteamericanos, al contrario, crean empresas. Por ejemplo, Elon Musk, dueño, fundador y director de SpaceX, de Tesla Motors, de la empresa que hace paneles fotovoltaicos, es Tesla, también hace Tesla, también hace paneles fotovoltaicos, él es, no es norteamericano, eso no es gringo, es surafricano. Sí, es surafricano. ¿Tiene algo que ver con él también? O algunos son hijos de inmigrantes, o recientemente ya son los inmigrantes directamente que son los que están produciendo el conocimiento nuevo que genera empresas nuevas con bases científicas y tecnologías en los Estados Unidos. El problema es, como mencionas, se están regresando a sus países, y eso está provocando que, al regresar a sus países, esas ideas las pongan en práctica en sus países, donde generan, crean, empresas tecnológicas con bases científicas. Y por eso, en este momento, los países que están avanzando más rápidamente en la generación de nueva tecnología, e impulsando la economía de sus países, son la IE China. El problema de México es que los que se van a estudiar allá, allá se quedan, no regresan. Y luego, cuando regresan, los que llegan a regresar, no encuentran los mecanismos que permitan que pongan en práctica ese conocimiento para fines productivos. Entonces, eso ya sale del ámbito de la sola educación en ciencia. Es algo que veremos más adelante. Y terminamos este paquete con el video de... Ah, bueno, también sale alguien tofre, el sociólogo. En el segundo video. Lo que se titula Educación. Ah, bueno, ese se trata sobre la educación en la que está basada actualmente, que lo hicieron hasta el principio, era como una educación basada en la industria. Habla del modelo educativo, o sea, dónde se opera, cómo es, cómo se opera. Habla de los años cuando eran todavía un país agrícola, a principios del siglo XX era un país agrícola. Aunque tenían ya una industria bastante firme, la base económica, fundamentalmente la agricultura, y poco tecnificada. Posteriormente se mantiene una fuerte base económica de producción de bienes primarios, que son los productos agrícolas y pecuarios, pero ya en una actividad agrícola y pecuaria tecnificada, ya casi como una industria de generación de alimentos. ¿Cómo se modifica este modelo? Para establecer la escuela tipo industrial, que reproduce la estructura de la fábrica. Los chicos entran a la escuela a una hora fija, porque cuando vas al campo puedes llegar 5 o 10 minutos después y la lechuga no se va a ir, la puedes cosechar. Tampoco, 15 minutos más que te tardes en sembrar, la planta no va a germinar de cualquier manera. Entonces, no es tan estricta en el tiempo la operación, en la producción agrícola y pecuaria. Si vas un poco, unos 15, 20 minutos después, a apuñar la vaca de cualquier manera, te da la leche. No te va a decir, ya se ve changado. Por ejemplo. En cambio, en la industria, en las líneas de producción en serie, con una parte de la línea que no trabaje, se atasca todo en la producción. Y así se operan las escuelas, en horarios lígidos, con un capataz que lleva de la mano a los obreros a cumplir las funciones correspondientes. Al maestro, a que los niños repitan las tablas de mi vida. Es el análisis sociológico que hace Alvin Toffler. Y terminamos con la conferencia de Ken Robinson. ¿Qué es lo que nos dice Ken Robinson? Bueno, nos empieza hablando de la educación de Estados Unidos, y menciona que cerca del 60% de los niños abandonan la secundaria. Y eso se debía a que... Bueno, decían que el déficit de atención, pero igual hablaba sobre las formas sistemáticas de la educación. que, pues obviamente, si van a estar... Si están cinco horas ahí sentados los niños, pues obviamente se van a desesperar, ¿no? Entonces, igual este... Y abordaba igual sobre la integración de la ciencia con el arte, las matemáticas, actividades físicas, y, pues, hablaban que igual como que estaban muy alejadas. O sea, que no las integraban en las escuelas. Ajá, ok. También hablaba de los maestros. Y también mencionaban que, pues, el maestro tendría que facilitar la información al alumno, estimularlos, y fomentar la... El interés. El interés por aprender. Ok. Entonces, hablo, por ejemplo, del... ¿Cómo están? A mí un poco cómo operan, cómo están con dios. Seguiré a ver el programa de estudio de artículos. Guía de... Programa de estudio 2009 y guía de actividades de la educación básica primaria quinto grado. 2009 ya esta administración pasada. Este... Tengan una revisada a ver qué habla de los grandes programas de estudio. Y estamos en estas fechas, en estos pocos años recientes, se ha insistido en que hay que hacer una reforma educativa. Ya dicen que lo hicieron, que incluso ya hasta tienen el modelo y ya se implementó. ¿Cuál fue el gran descubrimiento, la gran aportación, lo novedoso del... Lo han escuchado, lo han visto, se ha hecho mucha promoción en los medios? ¿Cuál? No, no. Deja de enseñar a aprender. Aprender a aprender. Es uno nuevo. Eso dicen que uno nuevo. Tengo aquí un libro, un libro de... ¿De qué venía? ¿Qué era la impresión? ¿El año de edición? ¿Sí? 2007. ¿2007? Este es uno nuevo. De hace seis años. ¿2007? 10 años. 10 años, digo. 10 años. 10 años, ¿no? ¿Hace 10 años? 10 años. 10 años en estos ininteriores. Mi hija tiene 22 años. Va a cumplir 22 años. 21, 22 años. Los que estaban en... Este... Este tiene el año de 21, 22 años. Estaban en... Primero de secundaria. Este... Y usaron algo parecido porque era una asignatura obligatoria. Entonces... ¿Cómo está operando la educación en México en general y en particular en materia de ciencia? De ahí el primer video. Rápidamente. ¿Qué es lo que dice el video? ¿Qué es lo que se menciona? Es este... ¿Habla de los contenidos? ¿Cuál es el título de la presentación? Contenidos de... Contenidos en ciencia en... Los contenidos de ciencia en secundaria. Contenidos de ciencia en secundaria en ciencia 26. En ciencia 2016. En... De la reforma... De la reforma de 2006. ¿Sí? la previa la reforma previa del sistema educativo básico ¿qué año? 1993 y antes de esta hubo una en 1973 fue cuando entró en parte de la inteligencia entonces 20 años 13 años y ahorita andan supuestamente con una otra reforma educativa en ¿dos mil qué? 2016 dicen que finalmente entró en vigor ya el conneo modelo en 2016 o sea 10 años después sin embargo esta reforma de 2006 fue solamente la secundaria solamente la secundaria la reforma del 1973 fue una reforma a la primaria y a la secundaria siendo todavía obligatoria solamente la primaria no se hizo obligatoria a la secundaria fue hasta el 93 que se hizo obligatoria a la secundaria y también se reformaron los este ambos planes los de primaria y la secundaria entraron en vigor estos libros de texto para primaria en el 93 y se usaron hasta 2009 hasta 2009 les tocaron están el estrés de miotraí este quinto grado de ciencias naturales mi hija está tratando de terminar el bachillerato está en el último año y este de ciencias naturales de sexto grado quiero mostrarles en particular de sexto grado una imagen el primer tema en el sexto grado de primaria según este plan de estudios del 93 era ¿de dónde venimos? de Marte yo creo no de Saturno tenemos todo tiene un origen y habla aquí de la formación del universo expansión del universo y viene hasta un tipo de experimento ¿si lo recuerdan? ¿si lo usaron este? ¿si lo recuerdan? en el globo el universo se expande ¿si? y las galaxias que estarían indicadas en la superficie se separan se alejan todas de todas no hay un centro algo así presentó yo recuerdo en 1980 en Cosmos en uno de los capítulos casi lo mismo este sea modelo a escala solar pero es exactamente lo mismo luego habla ya del universo lo que se encuentra en el universo las estrellas los planetas hasta la tierra como se conoce la tierra y aquí muestra esta imagen ¿si la ven? ¿si la recuerdan? ¿si la recuerdan? dice aquí el pie de que no está al pie está a un lado el pie de el pie está a un lado algunas estrellas gigantes explotan después de haber cumplido un ciclo de existencia los astrónomos han podido detectar este tipo de estrellas y se sabe que de ellas provienen las sustancias que forman planetas como el nuestro este en particular no está indicado cuál es pero antes se encontraba fácilmente en internet como en internet va evolucionando también no se lo digo que a veces hay que guardar las cosas porque las metas las quitan esta es una imagen telescópica de la nebulosa del cangrejo que es lo que quedó de una supernova de hecho fue observada por los chinos la reposición de la supernova que dio lugar a la nebulosa del cangrejo este fue un antiguo que estuvo vigente desde 1993 hasta 2009 2009 es cuando se dio la siguiente reforma 2009 y es otro gobierno distinto a este este fue el gobierno de 2000 a 2006 esta reforma se fue en 1993 en 1994 se tardó en implementar fue en 2009 se sacaron nuevos libros de texto de primaria aquí la reforma en 2009 fue a el primario fue aquí donde trabajé yo yo por parte de la UAM revisando y opinando sobre lo que había hecho la C para este año entonces en este año cambian los libros de texto de la UAM ya hemos visto en el libro de sexto de primaria de 2009 el que sustituye a este el problema es básicamente el mismo no lo traje ahorita se los comparto en TDI que ya lo tengo este el el problema es básicamente tiene el mismo orden comienza con el origen del universo habla del mil van no sé si conozcan a alguien que tenga el libro de sexto de primaria de 2009 en el libro de sexto de primaria de 2009 aparece también esta foto también cotéjalo ya ves que es el método científico el peer review verificar las afirmaciones no creerlas no me crean lo que les voy a decir pero el libro de sexto de primaria de 2009 muestra esta esta imagen como el origen como el Big Bang lo interesante es que no la foto no lo grave es el error en el que de página en el pie de la imagen en el pie de la imagen entonces si los errores tienen el impacto en quien aprende con material suficiente este libro de quinto de primaria 1993 si les dije el programa de 2009 compagni compagni por favor ese es lo que vamos a hacer este es para que vean ese es el de ¿cuál es la historia de la imagen este es el de si no me equivoco debe ser el premio este es de la reforma del libro de secundaria de la reforma del 93 del 94 este está fue publicado en 2006 y creo este me parece que todavía no tiene las las adecuaciones que se pidieron para este entonces se compagno con el siguiente es que revisen estos volúmenes y vean busquen un poco al azar ¿cómo está la información que plantean? lo que uno debe cuidar en la educación en el proceso educativo y en particular y en el caso de nosotros en particular en ciencia es el que nos interesa van a revisar materiales de libros de textos de ciencia son dos puntos fundamentales desafortunadamente los quienes administran a nivel público la educación en los países a veces no están no son las personas mejor calificadas o capacitadas o conocedoras de temas son políticos relacionados con el líder principal sea primer ministro o presidente y desafortunadamente tiene que opinar en materia de la cartera o ministerio o secretaría de la cristana frente el problema es no saber la educación que es la educación como fenómeno humano puede llevar a la gente a quien debe tomar las decisiones en materia de educación el hacerlo sin bases de conocimiento fundamentales esenciales e indispensables e incluso a interpretar de manera distinta quizá un poco errada errante vamos a decir poco precisa poco atinada sobre el tema en 2009 ya me soné un error puede ser hay un pie de fin un gran hay un problema en los libros de texto los libros de texto gratuitos de primaria de la edición de 2009 me tocó junto con mis colegas revisar la pertenencia lo apropiado de esos libros para usar las escuelas el libro tiene aproximadamente aproximadamente 110 páginas en esas 110 páginas en el de texto de primaria de ciencias naturales es el tema es así como ciencia natural es así llamada subnatural encontramos un número n mayor a 115 errores en 110 páginas de texto más de 115 errores más de uno en cada por parte más de uno por parte de dos tipos de errores que es lo que uno tiene que revisar cuando uno elabora un material educativo tipo libro de texto número uno el contenido en cuanto a conceptos que la teoría de la evolución esté descinta como la teoría de la evolución de Darwin igual a las fuerzas naturales no por adaptación como la de la magia no es lo mismo la evolución que el modelo de la magia que el modelo de Darwin el concepto debe estar descrito con precisión y exactitud no a la que se va a la evolución la otra es cómo entender el concepto y es ahí donde el libro de sexto de primaria del 93 de ciencias naturales era excelente en el ejercicio del globo no solamente menciona el BIPAN y las evidencias lo que llevaba una jórgula a plantear que un libro se expande sino también una forma de tratar de entender lo que es el experimento del globo entonces se entiende se puede ilumbrar se puede ver no solamente imaginar vagamente cómo es el concepto a ese aspecto educativo se le llama enfoque enfoque educativo entonces estos dos aspectos son los fundamentales en cuanto a la elaboración de materiales educativos en general puede ser un libro de texto puede ser un video educativo puede ser una presentación de powerpoint incluso como el profesor la persona docente la maestra decían puede ser una cátedra la cátedra puede ser el enfoque educativo apropiado apropiado para algún concepto en particular mientras que un experimento por ejemplo con un globo puede ser el enfoque educativo más eficiente para presentar un concepto con fines educativos entonces no es tanto el que la cátedra sea mala o inadecuada o obsoleta o anacrónica sino de qué manera qué es lo que pensión en general en estos videos que vi hoy qué entienden ustedes por educación qué es la educación ya queremos entender qué es la ciencia tenemos una imagen más o menos consensuada y más o menos entendida ¿qué es la educación? algunos expertos en otras la educación es el proceso a través del cual el individuo cambia sus conductas por ejemplo para conducta puedo ver unos símbolos ahí no puedo interpretar no saber qué es y alguien dice ah son palabras y eso qué es qué significa que yo no mi conducta es que no puedo interpretar las marcas que están en el pizarro mi conducta es de una persona que no sabe leer analfabeto es de verdad un analfabeto es de una persona que no es capaz de leer qué requiere para cambiar su conducta hacer un alfabeta pasar de haber sido una analfabeta a ser un alfabeta qué requiere cambiar esa conducta y el proceso a través del cual la cambia sería calificación puede suceder que la persona sola de alguna manera cambie su conducta y logre interpretar esos símbolos de manera apropiada se evocó a sí misma o puede ser que alguien le haya dicho lo que significan esos símbolos y que representan sonidos vocablos palabras y las palabras representan en su conjunto ideas a alguien le enseñó a leer alguien le ayuda a aprender a leer a modificar su conducta de una conducta de analfabeta a conducta de algo ese proceso es la educación la educación es un proceso la educación es el proceso y se puede hacer en muchas maneras hay muchas maneras de aprender ya les había preguntado ¿quién sabe nadar? ¿quién sabe nadar? los están aquí ¿cómo aprendieron? de por medio de procesos educativos específicos para aprender a nadar ¿alguien les dijo o les dio un libro que leen este libro para que antes nadar? no no, no, no dependiendo de la conducta que se quiera modificar debe ser un enfoque que se tiene que implementar y a veces para un mismo objetivo educativo para un mismo cambio de conducta puede haber enfoques diferentes quizás está con la misma eficiencia en cuanto al logro educativo que es la modificación esperada pues de hecho es lo que pasa en las comunidades que el libro de texto gratuito es para todos ellos como pueden comprender algo así si no lo tienen o no lo viven no es cotidiano no es cotidiano para ellos entonces ahí hay como otro aspecto muy importante para que el aprendizaje se ve el aprendizaje es el logro a través de la educación de la modificación de la conducta ya aprendiste modificaste tu conducta ya aprendiste no has modificado tu conducta no has aprendido algo que facilita la modificación de la conducta es que el aprendizaje que es la meta de la educación este aprendizaje debe tener sentido para quien aprende debe significar algo debe tener sentido debe tener significado se habla en la educación de aprendizaje significativo aprendizaje significativo imaginen cuando llegaron los españoles a América y trataron cabezas caballos que es lo que imaginaban los nativos americanos de esas cosas que traían los barbados más allá del mar y se les dijo que iban a enseñarles a montar no tenía sentido para ellos entonces debe tener un significado eso es lo que puede hacer que algunos conceptos por ejemplo científicos sean más fácilmente aprendibles que otros los que tienen sentido significado con la vida cotidiana de la gente por eso en términos de ciencia uno de los conceptos más difíciles de aprender en el sentido de entenderlo y poder interpretarlo de manera apropiada respecto a la comprensión del cosmos del universo es la mecánica cuántica ¿por qué la mecánica cuántica? la mecánica cuántica entre otras cosas dice que una partícula específica de un ente que existe en el universo puede estar en dos lugares y en uno es más no puede está en dos lugares aquí ¿tiene eso sentido en la vida cotidiana de la gente? algunos quisieran tengo clases y me empalma con el otro uno quisiera tener lo que es cuántica pero no la mecánica cuántica opera en el universo a escala atómica y subatómica no tiene expresión a escalas superiores en el universo no se observa en los conjuntos de moléculas que forman cosas o incluso gastrosas o líquidas no un litro de agua no está en dos lugares al mismo tiempo está en el lugar donde se colocó se derramó se derramó pero sin embargo de lo que está formando el agua que son esos átomos y los componentes de esos átomos tienen un comportamiento cuántico tienen un comportamiento que los electrones de un átomo de hidrógeno o el electrón perdón de un átomo de hidrógeno puede estar junto a ese núcleo tónico o en el y de hecho está junto en el cerca o en proximidad del átomo de hidrógeno el electrón está en ambos átomos al mismo tiempo ¿qué? perdón decía Richard Feynman que si alguien dice que entiende la mecánica cuántica es porque en realidad no entiende la mecánica cuántica porque está lejos del sentido humano humano sin embargo ¿por qué en ciencia afirmamos que la mecánica cuántica es una teoría si un paradigma explica algo real de la naturaleza? porque a través de sus efectos podemos verificar que lo que predice es cierto como son los fenómenos electrónicos la electrónica exacto entonces la evidencia verificada es lo que nos demuestra en ciencia cuando algo sí es cierto o cuando algo no es cierto no probarlo más o menos ya después hablamos cuando discutimos cómo sabemos que no podemos probar negativos de hecho nos remitimos a los primeros temas cuando revisamos que efectivamente eso es acudir a la falacia por ignorancia no sé qué es por lo tanto como no puedo decir qué es lo que lo causa entonces lo causa un ser superpoderoso como no puedo decir como no como veo el objeto en el cielo está moviendo es un objeto está volando no sé qué es es un ovni por lo tanto vienen seres extraterrestres de otro planeta no sé qué es por lo tanto son extraterrestres es una afirmación por ignorancia tampoco se puede tampoco se puede decir que no exista bien en el universo se demuestra que no existe bien en el universo no te puedo demostrar en qué partes de los universos sí hay vida y entonces en marco hay vida la respuesta es no sé ah entonces no hay vida no no sé ah entonces hay vida no no sé no puedo demostrar que no hay vida en marco si debo demostrar que hay vida en marco si es que la mientras no lo demuestre no puedo decir que no hay es un principio de filosofía con la ciencia y eso llegó al mismo Feynman afirmar que les preguntaban entonces a ustedes le da me preocupa no saber no le da miedo no saber no 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 me preocupa no me da miedo prefiero no saber reconocer que no sé que no sé qué es esa cosa que está en el cielo a decir que son marcianitos verdes de cuatro patas o tres o veinte o no sé es preferible reconocer lo sabemos a decir algo que sería falso prefiero prefiero entre comillas vivir en la ignorancia a vivir creyendo en algo que es falso también vamos poco a poco juntando lo que hemos discutido en temas enteros para abordar los temas de los temas quiero terminar esta revisión de qué es y cómo es cómo está y cómo quisiéramos estudiar la educación en el mundo particular en México por lo siguiente finalmente es un fenómeno en los humanos es un fenómeno de la comunicación la educación colectiva salvo lo que es el autoaprendizaje nato si has que aprendí leyendo un libro aprendido solo falso alguien escribió el libro alguien dejó esas ideas y tú escuchaste a esa persona te comiste una metáfora escuchaste a esa persona a través de lo que escribió entonces contribuyó a tu proceso educativo el autor del material del texto aprendiste cada vez que leen a Newton están aprendiendo física de 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 Newton cada vez que leen a a Darwin están aprendiendo evolución de boca de Darwin a pesar de que ya murió hace más de 100 años 1880 la educación entonces la educación es un proceso de comunicación podemos hablar de comunicación educativa que es lo que se hace a través de la comunicación educativa se busca promover el proceso educativo en las personas para fines de aprendizaje para eso estoy yo aquí a través de lo que yo les comunico yo les comunico o Ken Robinson les comunica o Mikio Katu les comunica o Gabriel Calderón o cualquiera de los videos que han estado viendo o los que hemos visto previamente de estar comunicando algo con fines de aprendizaje para su formación profesional esta es entonces una forma de comunicación humana la comunicación para que se vea que se vea con el mismo capítulo hay otras formas de comunicación humana que tienen otros fines ellos son de los que hablaremos la próxima vez que nos veamos el jueves por hoy terminamos que nos veamos